Bienvenidas de regreso a mi canal, esta novedad es mi época favorita del año y tengo que platicarles que me la estoy pasando padrísimo Como saben yo vivo en España pero mi familia es de México y ahora en esta novedad vinieron de vacaciones conmigo y la verdad estoy muy contenta porque tiene más de un año que no los veía Y les quiero platicar cómo es que se transforma mi vida fit en esta época de vacaciones, yo sé que todos normalmente salimos, vamos a la familia, salimos de nuestra rutina del día a día Y tal vez una preocupación que mucha gente tiene es cómo lo voy a hacer para mantenerme en forma o cómo lo voy a hacer para no subir tanto de peso, hablemos de eso en este video Antes de meterme lleno a unos tips que te quiero dar, quiero que te quede súper claro que lo más importante de esta época es disfrutar el tiempo con la familia Al final no vivimos una vida fit para ser súper estrictos todos los días de la cosa, no Se trata de estar lo más saludables posible para poder disfrutar de estos momentos y poder pasárnosla súper bien sin preocuparnos por si vamos a subir o no de peso Recuerda que parte de estar saludable es vivir feliz y disfrutar de absolutamente todo, poder salir a comer, poder ir a caminar, poder no entrenar y descansar Y pasar tiempo con la familia, de eso se trata una vida saludable, la clave está en el balance siempre Durante este tiempo obviamente no tengo uno acceso a cocina, o sea todo lo comemos fuera porque no estamos en casa Y no tengo tampoco acceso al gimnasio Y para mí hay dos cosas que no me preocupan pero que son como mi principal foco Uno es que obviamente no quiero subir muchísimo de peso porque entonces luego bajarlo va a ser un poco complicado Y la otra es que no quiero perder masa muscular porque aunque realmente no voy a estar muchísimo tiempo de vacaciones Quiero regresar al gimnasio y no sentir que voy a morir Entonces los tips que te voy a dar van a ser para no subir tanto el peso y para no perder tanta masa muscular Empecemos por la masa muscular porque este tip es súper sencillo, súper básico y va a ser muy fácil Uno es que estamos caminando muchísimo entonces por esa parte no estoy nada preocupada de que no esté activa durante el día De hecho estamos caminando casi lo mismo que caminamos cuando estamos en una vida normal La otra es la parte del entrenamiento Cuando quieres mantener masa muscular es mucho más sencillo que cuando quieres crear masa muscular Obviamente mi intención no es crear absolutamente nada de masa muscular Tampoco quiero tener que entrenar todos los días Entonces lo que estoy haciendo, la estrategia que voy a hacer es que voy a hacer dos o tres días de entrenamiento en casa Full body, es decir usar todos los músculos Y de esa forma me voy a asegurar de mantener la masa muscular que tengo El hacerlo dos o tres veces a la semana ya va a ser suficiente para mantener Son entrenamientos muy cortos de media hora y ya está Para la parte de la dieta y es un poco más complicado Porque uno, absolutamente no te recomiendo que te restringas absolutamente nada Hay cosas que solo vas a comer en estas vacaciones Hay cosas que por ejemplo ahorita que estamos de viaje pues obviamente quiero probar los platillos locales Voy a ir a restaurantes y demás Entonces no voy a restringir nada de alimentos Pero si te voy a decir dos cosas que me preocupan No me preocupan pero es lo que trato de ¿Cómo lo puedo decir? Trato de cuidar para que mi dieta siga bastante balanceada y que siga bien Normalmente los platillos de restaurante son muy altos en grasas, muy altos en calorías Bajos en fibra y pues bajos en proteína depende de lo que pides Entonces lo que estoy haciendo es que siempre durante el desayuno Más que pensar en qué vas a quitar de tu dieta Siempre piensa que puedes agregar Entonces lo que agrego son alimentos altos en fibra y altos en proteína Solo en el desayuno Ese es como mi principal objetivo ¿Para qué? Para tener saciedad a lo largo del día Para sentirme bien Y también para mantener una buena salud intestinal Que eso se puede complicar cuando estás de viaje Entonces en el desayuno voy a incluir frutas, yogurts, cereales de los que son altos en fibra Panes integrales, huevo Todo lo que me ayude a obtener algo de fibra y algo de proteína Durante el resto del día siempre, la verdad, en mi familia mantenemos las comidas muy ligeras Porque las comidas de los restaurantes son bastante pesadas Entonces normalmente comemos algún snack a mediodía Y solo hacemos una comida fuerte Un snack que a mí me encanta llevar es literal llevar una manzana La manzana creo que es la fruta más práctica que existe en la vida O mandarinas o algo que pueda traer en la bolsa y sacar y comer Y yogurts de los bebibles que estos específicamente son altos en proteína Y me encantan, este sabor no estuvo tan genial Pero está bien, el sabor de chocolate creo que está mejor Pero esto está súper práctico y te va a quitar el hambre Para que puedas seguir la turisteada o el tiempo con la familia Y estés lista para la cena Y en la cena siempre aquí, miren O sea, hay momentos en la vida donde vas a cuidar mucho tu nutrición Sobre todo cuando tienes una meta en específico O cuando estás en una etapa de corte de peso O sea, siempre va a haber etapas en la vida donde vas a cuidar mucho tu alimentación Pero hay otras etapas que son para disfrutar Obviamente no vas con la idea de que te vas a dar miles de atracones Y comer súper en exceso y subir 20 kilos O sea, ¿no? Pero no se trata de no comer nada porque no vayas a subir de peso Obviamente siempre pido lo local, lo que quiero probar Como, lo que sea Incluyo postres, incluyo de todo Y les voy a ser bien honesta Probablemente suba un poquito de peso Es normal en vacaciones Es algo que luego vas a bajar y no pasa nada No te preocupes por subir un poco de peso en las vacaciones Es normal Y te voy a decir, muchas veces es nada más retención de líquidos O sea, no todo Porque sí engordamos un poquito Pero nos apanicamos porque nos empezamos a hinchar Mucho es retención de líquidos por el cambio de alimentación Esto es algo que se va a solucionar Disfruta la época navideña Para pasártela bien Con tu familia, con tus amigos Para relajarte Y para disfrutar de la comida Que comer es lo más delicioso de la vida Entonces no te restringas en la comida Nada más sigue algunas estrategias Y ve con esta mentalidad de no subir 20 kilos Pero que no pasa nada si subes un poquito Luego lo bajamos Estamos acabando el año Y ya estoy trabajando en el contenido para el año que entra Entonces si me quieres ayudar a eso Dime qué videos te fueron muy útiles este año Qué videos te gustaría que hiciéramos para el año que entra Y así vamos a empezar el siguiente año con todo Recuerda que este canal es para ayudarte a vivir una vida feliz Saludable y super fit Nos vemos hasta el siguiente video